Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de hoy Te Hablo Te. El día de hoy no voy a colocar intro, el día de hoy no voy a colocar final, el día de hoy no va a haber música, el día de hoy esto va a ser una conversación entre amigos. Una reflexión entre amigos. Somos ya más de 7200, el canal tiene un tamaño bastante decente en términos de, bueno, a quienes podemos llegar, ¿no? Entonces quiero conversar, quiero reflexionar con ustedes de lo que ven en el título y en la miniatura del video y acerca de si no nos cansa tanta negatividad. Y cuando hablo de esto no estoy hablando de un tema específico de una persona o de un canal, hablo de la generalidad de lo que yo veo que ocurre en YouTube y que por supuesto ustedes tienen todo el derecho a decirme que yo soy parte del problema si ustedes consideran que eso es así. Pero entonces, si yo soy parte del problema, igual mi consejo va a seguir siendo el mismo, ¿ok? Y es que yo creo que hay dos cosas fundamentales de los que son suscriptores de mi canal. También de muchos otros, pero yo no puedo hablar por los demás, voy a hablar por mí. Y es el tema de que yo creo que hay estas dos características fundamentales de los suscriptores del canal es que, uno, son personas inteligentes, no porque estén suscritos a mi canal, ojo, sino son personas inteligentes por el hecho de ser videojugadores, ¿ok? Que es la segunda característica, que yo creo que todas las personas, el 90% de los que están suscritos a este canal, lo hacen por el tema de tecnología y videojuegos que hay acá. Que algunos estarán por los videos como tal de juegos y otros estarán por las explicaciones técnicas, pero al final de todo, pues, están por los videojuegos. También tenemos mucho tiempo que no tocamos temas de películas, que dije que era un tema que quería volver a traer, etcétera, etcétera, para diversificar un poco el contenido del canal, ¿no? Que también es algo que a mí me gusta hablar. Y entonces, bueno, estoy pensando a ver cómo lo meto. Pero esos son temas que vendrán más adelante cuando toque el momento. Ahora, de lo que quiero es que, de verdad, no entiendo. Y me van a disculpar porque este es un video donde me veo forzado al uso de malas palabras. Yo jamás me he vendido como alguien que no usa malas palabras, o sea, porque en mi día a día lo hago, en Twitter lo hago con más frecuencia, pero el canal, pues, siempre, digamos, lo quería mostrar con otra perspectiva. En este video tengo que usarlas porque si no, el mensaje no va a llegar exactamente como quiero darlo. Es, o sea, todo lo que yo veo en la red últimamente es cosas negativas. Vamos a hablar mal. Esto es una mierda. Aquello es, no sirve. Mayor cagada tal cosa. Me da diarrea tal otra. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo, ¿no? Ahora, ¿por qué les dije las dos características iniciales? Lo primero es porque yo creo que si tú estás en este canal es porque te gustan los videojuegos. Te gustan. Es tu hobby. Es lo que te hace feliz. Es una de esas cosas, ¿no? Entonces, en primer lugar, si te gustan los videojuegos, ¿por qué te gusta que te hable mal de ellos? Ojo, yo no estoy diciendo ocultar las cosas que están ocurriendo que sean negativas. O sea, yo tengo mi posición frente a muchas de ellas y yo se las he dado. Y ustedes las toman o las dejan. Pero, ¿de necesitas que te estén diciendo cada momento, cada segundo, que todo es una mierda? O sea, por eso yo digo que ustedes son primero inteligentes. Porque ustedes lo saben. Entonces, no necesitan que yo o que cualquier otro se los esté diciendo constantemente de que todo es una mierda. Te lo digo porque a mí también me llegan muchas peticiones por Twitter, por los mismos mensajes de YouTube, diciéndome, Ángelo, has visto lo malo que ha ocurrido aquí. ¿Por qué no hablas de eso? Y yo digo, pero si ya tú sabes que eso es malo, si ya tú sabes que eso está mal, ¿por qué tú quieres que yo lo exponga? ¿Por qué tú quieres hablar de eso? ¿Por qué tú quieres escuchar a una persona durante 10, 15 minutos diciéndote que eso es una mierda? Si ya tú lo sabes, ¿ok? Ya tú lo sabes. Entonces, ¿por qué necesitas escucharme? ¿Por qué necesitas que te refuerce una opinión negativa sobre algo? ¿Ok? Cuando yo podría dedicar ese tiempo a mostrarte otras cosas, a mostrarte juegos que quizás no conoces, a hablarte, a explicarte alguna noticia interesante, algún tema que está ocurriendo. Esto no significa que el canal no tenga que hacerse eco de denuncias, que a veces, obviamente, quizás por tener cierto tipo de alcance, que yo no tengo mucho, obviamente, pero igual, bueno, está bien, ¿no? Conversarlo o ver o dar una opinión de cómo veo yo algo que otras personas lo estén haciendo. Con el profesor Gamer tuvimos una conversación de cómo yo veo el tema de los DLCs y específicamente en el caso de Spider-Man en ese video, ¿no? Yo no compro DLCs normalmente y expliqué, bueno, que este me venía con la edición de coleccionista, si no, no lo tuviera. Pero más allá de eso, pues que tampoco soy el que se va a tirar encima, que vaya a hacer toda una pelea por algo, ¿no? Por el tema de los DLCs. Pero, entonces, lo que quiero decir es que, o sea, si tú ves que algo es negativo, ¿ok? Ya tú sabes que algo es negativo. ¿Por qué quieres que te hable de eso de manera negativa? O sea, más bien, busca una visión positiva a ver si eso esclarece un poco tu punto de vista, ¿no? O a ver si eso, pues, te hace pensar distinto o refuerza lo que ya sabes. Pero no necesitas que yo esté, yo ni cualquier otra persona, esté constantemente recordándote que eso es una mierda, que eso no sirve. De verdad que yo no entiendo cómo alguien que dice amar a los videojuegos, ¿ok? En este caso, parece estar siempre pendiente de eso. De verdad necesitas que alguien te diga todas las semanas las noticias de mierda que han ocurrido en los portales. Tú no las sabes, o sea, tú, y esto va para el que se sienta atacado con lo que voy a decir, ¿ok? Si tú no te sientes aludido por lo que voy a decir, no te lo tomes como personal. Pero tú no eres lo suficientemente inteligente para saber cuáles son, o sea, cuando tú entras a un portal y ves noticias de mierda, necesitas que alguien vaya y te las recuerde el fin de semana para que tú digas, oh, qué mala es la prensa. O sea, eres un imbécil. No, no lo eres, ¿verdad? Entonces tú lo sabes. ¿Para qué necesitas alguien que te lo diga? Lo que tú necesitas es a alguien que quizás te diga una noticia buena que se te haya podido pasar por alto, el desarrollo de un juego, algo que pueda, o sea, que incentive ese amor por los videojuegos. Pero pareciera que todas las semanas estamos buscando una razón para querer menos a ese hobby, ¿no? Tú necesitas que... ¿Qué necesidad tenemos de escuchar todas las semanas? Que si Nintendo no lo está haciendo bien, o que si PlayStation 4 bajó en la bolsa, o que si Electronic Arts va a quebrar. ¿Cómo eso te afecta? ¿Cómo eso... O sea, ¿de qué manera positiva? ¿Qué trae de positivo eso? Yo al contrario, ¿ok? Y créanme, yo soy la persona menos que cree menos en lo del pensamiento positivo, ¿no? Ya saben que hay una, digamos, una tendencia o un grupo de personas que creen en el pensamiento positivo. Si crees cosas positivas, cosas positivas te pasan. Yo no creo en nada de esas tonterías. O sea, para mí son tonterías. Yo respeto a quien le pueda gustar, pero honestamente yo no creo en eso. Entonces, si tú crees en eso, pues está muy bien. De repente te va mucho mejor en la vida que a mí. Y yo no te voy a decir en ningún momento que lo que tú estás haciendo está mal o equivocado, porque lo importante es que tú te sientas bien con lo que estás haciendo. Yo no soy ese tipo de persona, pero tampoco soy el tipo de persona que en lo que es mi pasión y mi hobby voy a estar buscando a alguien que constantemente me esté recordando por qué eso que me gusta es una mierda, ¿ok? ¿Por qué todo lo que me gusta está mal? Porque primero, ya yo sé lo que está mal. Cuando algo no me gusta, yo simplemente no lo compro. No voto, o sea, yo voto con mi dinero. No me hace falta que me lo diga otra persona o que yo lo esté escuchando constantemente, ¿ok? Y si yo, como ya te dije, si tú sientes que yo soy ese mismo tipo de persona que constantemente te está diciendo lo malo de la industria, entonces pues también pasa de mí en el sentido de que quizás busque contenido más optimista. Entonces, y tampoco digo con contenido optimista que tenga que ser que todo es bello y que no pasa nada malo. Pero es que hay muchas cosas buenas pasando y parece que lo único que te interesa es escuchar esas cosas que te digan que esto está mal. Y además no solo escucharlo, sino que lo pides. Entonces, cuando yo digo que no creo en el pensamiento positivo es porque, bueno, ni siquiera yo soy así, pero imagínense ustedes estar todo el día buscando qué es tu hobby. Por ejemplo, yo a Electronic Arts le deseo la mejor de la suerte. Yo quisiera ojalá que a Electronic Arts le llegara una persona increíble que la llevara por el gran triunfo porque tiene una cantidad de IP de un nivel tan alto que yo lo menos que quiero es que cierre. Miren lo que ha pasado con Konami, que ahora ya no tenemos sagas legendarias como Contra, como Castlevania. O sea, las hemos básicamente perdido porque la empresa se ha transformado en otra cosa. O sea, yo lo que más quiero en este mundo no es que Konami quiebre y se vaya al garete, es que Konami triunfe, que es algo que nos traiga todo. Square Enix, oye, cómo me molesta cuando hace esos remake basura. Pero siempre tengo la esperanza de que lo pueden hacer mejor, de que algo bueno va a salir. Por años quise el remake de Final Fantasy VII. Ya me lo anunciaron, por fin. Les va a tardar tiempo. Ojalá tenga vida para verlo, pero sé que va a salir y eso me emociona saberlo. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, cuando... No, es que PlayStation 4 va a quebrar, es la peor, es una basura de consola. O sea, ¿qué ganamos o qué ganan? O sea, realmente, 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 ¿qué ganamos? O sea, ¿por qué necesitamos un refuerzo positivo? Yo lo que pienso es que en muchos casos hay como una especie de reconcomio, de ardor, de rencor contra ciertas marcas, quizás porque no tenemos la oportunidad de tenerlas, de comprarlas. Y entonces eso nos hace, oye, buscar algún refuerzo negativo para que nos sintamos bien del no tener algo que quizás nos gustaría tener. No lo sé, es una teoría. Asimismo, por ejemplo, imagínense ustedes, les voy a dar un ejemplo. Yo nunca... O sea, ustedes saben que yo vengo de una familia de padres separados. Y mi relación con mi padre, pues, ha tenido sus momentos altos y sus momentos bajos. Pero en el momento, incluso en el peor momento de mi vida o mi relación con él, jamás he permitido que nadie entre a decirme las cosas malas, ¿ok? Porque yo no necesito que nadie hable de mi papá por mí, ¿ok? Lo que yo quiera, ¿ok? Creer de él, me lo formo yo. No necesito otras personas hablándome al oído, diciéndome todos los días si mi papá es bueno o malo, por ejemplo. Imagínate que tienes una novia, ¿ok? Tú, si tú tuvieras una novia, tú vas a empezar a buscar videos. O sea, porque como tú amas los videojuegos, yo supongo que tú amas a tu novia. Entonces, tú te vas a poner a buscar videos de gente hablando de tu novia, de las cosas malas de tu novia o de las novias de los demás, porque de esa manera tú te vas a sentir mejor con ella. No, es que fíjate que fulana, la novia de Pedro, es peor que la mía. O sea, eso lo haría un enfermo mental. O sea, si tú te vas a poner, o sea, tú estás con tu pareja, con tu novia, porque la quieres a ella, a esa persona. Ponerse a buscar videos que te recuerden el motivo del por qué tú terminaste con ella. O sea, estás con ella como, bueno, es que lo único que yo podría pensar es que realmente no quieres a tu novia y estás buscando que te convenzan de que las otras novias que quizás no tienes o que no pudiste tener o que decidiste tomar esta, quieres que alguien te convenza y te diga, mira, tu novia no está tan mal, ¿vale? Tu novia sí está chévere, o sea, tiene los suyos, tu novia es inteligente, toca un instrumento, no sé algo, porque es que no le veo sentido absolutamente lógico. Y en el caso de que te hubieras enemistado con tu novia, ¿verdad? Y que, bueno, es que terminamos, chicos, ya yo no quiero más nunca saber nada de mi novia. Y entonces la dejas allí, o sea, puedo entenderlo quizás en el momento del despecho, su primer momento que tú empiezas a buscar esos motivos por los cuales se terminó la relación y entonces pues vas a aceptar que cualquiera venga y te diga, pero o sea, una, una, un hombre, un hombre, ¿ok? Jamás se va a poner a buscar por internet cosas malas de la exnovia. Mira, yo quiero que me hables mal de fulanita, yo quiero que hables, o sea, para ver, ah, si es verdad, menos mal que la dejé porque, o sea, ya, o sea, la relación terminó, por los motivos que sean, no eran compatibles, lo que fuera te dejó por otro, te montó cacho porque eso es karma y problema de ella. O sea, hasta ahí llega la situación, ¿ok? De ahí en adelante tú continúa con tu vida y deja correr, que la vida se encargará de darle a cada quien lo que le corresponde, pero tú no te vas a poner a estar buscando a alguien, voy a buscar, mire, este fue otro exnovio de ella, me voy a hacer amigo de él para que hablemos mal y montemos un canal de YouTube para hablar mal de mi novia, para yo sentirme mejor conmigo mismo. O sea, eso no lo harías como hombre. Entonces, si tú amas los videojuegos, si es tu pasión, ¿por qué necesitas la constante referencia, la constante confirmación de que son una mierda, de que todo se está yendo? ¿Por qué? ¿Por qué en vez de eso no buscas canales positivos? Mira, hay tantos canales, lamentablemente quizás no conozco tantos en español de, digamos, de alcance. Hay muchos canales pequeñitos, ¿no? Me da lástima, ¿no? Que sean así. Pero hay tantos canales, por ejemplo, de habla inglesa, les voy a nombrar dos canales que enfrentan los videojuegos. Bueno, uno es más sobre hardware y el otro es sobre videojuegos. Y uno de ellos es absolutamente positivo. Igual discuten las cosas que están ocurriendo en la industria. Es gente preparada, gente que son jurados de letrares, algunos de ellos. Gente que ha trabajado con Josh Kelly. Es decir, no son dos pelagatos como yo que estamos en una casa dando una opinión, ¿ok? Aunque ustedes, estas personas han venido de abajo en el mundo de los videojuegos, ¿ok? Este, Greg Miller, por ejemplo, es uno, ¿no? Una persona que, bueno, que se ha formado ahí y tiene su modo de ver los videojuegos muy aceptable. Pero yo no estoy hablando de él, de todas maneras. Yo hablo, por ejemplo, de un grupo que yo siempre he dicho que admiro muchísimo por la buena vibra que hay en el grupo y que me encantaría poder tener acá en Inglaterra un grupo de amigos para discutir de videojuegos así. Pero obviamente yo no conozco ni siquiera a nadie acá que hable español. Que los hay muchísimos, pero estoy hablando que yo no lo conozco, ¿ok? Entonces, no tengo un grupo de amigos así. Por eso ustedes, yo siempre he dicho que ustedes son los más cercanos en ese aspecto. O sea, tengo mis amigos en Francia, los que están en otros países, pero no tengo a nadie acá cerca. Que son el grupo de los Easy Allies. Son los grupos en español, en inglés, lamentablemente. Pero ustedes ven que abordan todos los temas con un gran optimismo. Pero eso no significa que te van a decir que todo es bello y bonito, sino que, bueno, cuando un juego no sirve, cuando algo no funciona, te lo van a decir sin ningún problema. Lo que no van a hacer es agarrar todas las semanas, ellos tienen un podcast de los más interesantes, donde hablan de las contercer de los videojuegos desde un punto de vista realmente noticioso, interesante y de debate. No para decirte todas las cagadas que han hecho la prensa, todas las cagadas que han salido para decirte... Y a veces discuten cosas como, bueno, mira, han anunciado un DLC que no tiene ningún sentido y ellos discuten por qué creen que eso no tiene un sentido desde el punto de vista del respeto. Pero no hace falta para eso decirte... Esto es una mierda, es una cagada, se va al carajo. O sea, ese tipo de cosas que están constantemente diciéndote que no sirve. Otro canal bastante interesante para el que le pueda interesar, que busque algo de positivismo. Bueno, positivismo es un tema jurídico, pero en este caso hablo, digamos, del estado de ánimo. Es, por ejemplo, un pequeño canal inglés, bueno, ya ha crecido bastante, ya va por los 200 mil seguidores, que se llama Random Gaming HD. Este chico lo que hace todo el tiempo es hablar de hardware, digamos, viejo, de hardware usado, de cómo armarte un PC con 200 dólares, de cómo, de qué tan bien se va a comportar. Y fíjense que él, me da mucha risa, ustedes pueden ver en los comentarios, la gente que dice que mientras otros canales, por ejemplo, como el mío, estamos siempre hablando de cómo llegar a los 60 FPS y eso, para él, cuando él habla, bueno, con esta tarjeta de video de hace dos años, la 680 tal, que cuesta 50 dólares, el juego te va a ir entre 30 a 60 frames, calidad media en 1080, así que es súper jugable, ¿no? Mientras otros estamos un poco más, digamos, no, 60 frames o 30 estables y tal, no, él, o sea, eso es jugable, está bien, ¿y se lo toma eso? ¿Por qué no? O sea, pues ya después menos de 30, aquí la cosa va a depender si te gusta o no, o sea, y no está, digamos, con tantos tecnicismos, ¿va? Y siempre está probando hardware, y tiene siempre un estado de ánimo realmente positivo, el canal, pues, no entra en ningún tipo de polémica, no entra nada, y de eso se trata. Entonces, yo, yo lo único que quiero es tratar de entender por qué entre personas inteligentes, como ya dije, que son todos los que juegan videojuegos para mí, porque requieren de cierto nivel, entonces, yo considero que cualquier persona que juega videojuegos ya tiene un cierto nivel de inteligencia, también considero que las personas que están suscritas a mi canal, como tantos otros, dependiendo cuál, obviamente, es porque tienen pasión por los videojuegos, o sea, los videojuegos es su pasión. Yo también soy un apasionado del cine, por eso a mí cuando yo, y eso es una postura muy particular, que otros pueden no compartir, pero una cosa es no compartirla, y otra es decirte por qué todo es una mierda, en el sentido de que, por ejemplo, como a mí me gusta mucho el cine, cuando a mí me anuncian, y cuando a mí me anunciaron, por ejemplo, que iban a hacer un remake de los Ghostbusters, yo no me lo tomé como herejía, yo me lo tomé como, ojalá salga algo muy bueno, porque no, me encantan los Ghostbusters, salió lo que salió, no te gustó, bueno, no pasa nada, pasas la hoja y sigues con tu vida, o sea, a mí no me cambia nada, a quien le cambia es al director, al estudio, a mi vida sigue igual, ahora mismo, por ejemplo, yo soy un fan súper enfermo de Terminator, para mí Terminator 2 es una de las mejores películas de la historia del cine, y yo soy un fan enfermo, entonces cuando anunciaron Terminator 3, wow, pensé que era la segunda venida, no me, mala, bien, de luego me anunciaron Terminator Salvation, y nuevamente, ojalá que salga un producto brutal, otra vez, que no me desagrada tanto, pero bueno, después Terminator Genisys, oh, sí, ahora sí, vuelve Arnold, esto va a ser increíble, otra desilusión más, y ahora me han anunciado que viene una nueva Terminator, que va a acabar con todo lo que ha pasado después de la 2, o sea, todo eso no existe con James Cameron como productor, y Tim, no recuerdo el nombre, el director de Deadpool como director, y yo otra vez me vuelvo a emocionar, porque, o sea, si sacan 10 veces más Terminator, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que sean películas malas, pero la 2 siempre va a estar allí, va a ser mi preferida, y no me la va a acabar nadie, no me la va a destruir nadie, pero lo que puede pasar es que de repente, por fin, saquen la película que estábamos todos esperando, por fin, no importa, debemos pasar por 4 malas, igual de Pesadilla en la Calle del Infierno, Nightmare on Elm Street, o Freddy Krueger, como lo conocen otro, Pesadilla en la Calle Elm, etcétera, yo soy súper fan de toda la saga, me las he visto las malas, todas, todas, me encantan, yo soy súper fan de todo lo que ha sido, y cuando sacaron el remake nuevo que iba a salir, yo estaba súper emocionado, y después terminó siendo una chacusa, pero no importa, yo espero, y yo sigo esperando que saquen la siguiente, así como que, bueno, no, eso fue mala, pero va a venir otra, en este caso, Freddy 2 no fue malísima, pero luego sacaron la 3, que fue muy buena, la 4 fue decente, la 5 fue peor, la 6 fue un desastre, y luego hicieron New Nightmare on Elm Street, que fue nuevamente grandiosa, entonces, este tipo de cosas, yo no voy a buscar, y eso yo lo evito, en mi vida personal, con estas cosas que son mi pasión, que es que me estén diciendo constantemente, todo lo que está malo en la IG, porque, como ya dije, ustedes son personas inteligentes, ustedes saben que es lo que está mal, si ustedes consideran que el DLC de Spiderman es malo, ustedes no lo compran, así de simple, ese es el mensaje que ustedes le van a enviar a la empresa, si ustedes consideran que otro juego como Battlefront 2, no vale la pena, que yo no lo tengo, de hecho, porque yo estoy de total desacuerdo con el tema de los micropagos, esos que habían colocado, pues ustedes no van, ustedes van y no lo compran, así de sencillo, yo lo que no quiero, yo lo que no necesito, es irme a una página, a que me estén diciendo constantemente las cosas malas, incluso ciertos youtubers, a los cuales, digamos, yo no, tu admiración, pero bueno, tienen su polla, últimamente, tocan unos temas que yo no logro entender, que no logro entender, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de John Gea, que ahora, pues, le ha dado por, antes, me ha dado unas cosas, y en el último video, habla de que, aparentemente, unos empleados de GameStop, se durmieron, por una demo, de Red Dead Redemption, donde les estaban mostrando, 20 minutos de camino, o sea, caminando, ¿no? y se estaban durmiendo. Entonces, bueno, vamos a hacer un video de esto, porque, ¿cómo es posible que cuando otros no queremos tanto ver el juego, ustedes se vayan a dormir, mientras le están presentando el juego? Lo primero es que, eso ya es prejuzgar a estas personas, porque tú no tienes ni idea de si estas personas habían dormido el día anterior, tú no tienes, estas personas se vienen de un viaje largo, y directamente van derecho a la presentación, y si la presentación no es dinámica, sino que estás allí, pues, te puede entrar sueño, es inevitable. Yo cuando estaba en la Gamescom, en la presentación de Cyberpunk, estaba realmente cansado, o sea, estaba muy, muy cansado, ¿ok? Y eso fue ya, creo que el tercer día de la Gamescom, o sea, yo estaba agotado todo el día, caminando de aquí para allá, presentando, o sea, yo estaba destruido cuando yo fui a ver esa presentación, ¿ok? Y de verdad que, o sea, que la vi con interés, ¿ok? Pero, o sea, no me hubiera extrañado de haberme dormido, ni no porque fuera un poco interesante la demostración, sino porque uno de verdad, se cansa, o sea, yo tengo 38 años, de repente tuviera yo 20, a lo mejor tú dices, pero los años también pegan, el cansancio pega, o sea, hay muchas cosas que ocurren, o sea, yo me tenía que parar muy temprano para llegar a tiempo a la Gamescom, y me acostaba muy tarde preparando todo el material del otro día, esas cosas agotan a cualquiera. Entonces, esto no creo que haga falta que alguien me haga un video para hablar de mal de unos trabajadores de GameStop, porque se durmieron en una presentación, porque no sabemos las circunstancias, y como ya digo, todos nosotros, ustedes son muy inteligentes, y ustedes sabrán las cosas malas que están ocurriendo, entonces, ¿por qué llenar tu vida de toda negatividad, y buscar siempre a personas que le estén dando con un palo a tu novia por la cabeza todos los días, y tú dices que la amas, pero tú siempre estás buscando algo que destruya eso que tanto amas, que te digan que PlayStation va a morir, que Xbox es una mierda, que Switch no sirve para nada, que si una vendió más, que si la otra vendió más, o sea, esos son datos, pero cuando los utilizan como una forma de ataque para otro, te están atacando a ti como videojugador, ¿ok? Porque, lo siento mucho, pero que Sony desaparezca, que Xbox desaparezca, no te beneficia como jugador en lo absoluto, y un ejemplo claro, de eso lo tenemos con lo que ocurre con Nvidia, y las nuevas tarjetas de video, ponen el precio que les da absolutamente la gana, porque no tienen competencia, no porque los valga, no porque Ray Tracing, no por ninguna chorrada de esas, ¿ok? Nvidia pone el precio, que pone porque puede, ¿ok? Porque le da la gana, porque no tiene quien le compita, y eso es lo que pasa con las empresas, entonces el que alguien pretenda, que empresas de videojuegos quiebren o cierren, no saben el daño que se están haciendo, ¿ok? Porque al menos las empresas buscan competir entre ellas, para ganarse tu dinero, el día que tú no tengas opción, ese día no tienen que, o lo compras, o lo compras, punto. Entonces, yo lo único que les pido es, y me gustaría que ustedes tengan un franco debate, es, ¿cuál es la ganancia constante, de tener en tu canal, o en tu vida, buscar siempre, a alguien que te esté diciendo, que tu hobby, lo que tú quieres, es una mierda, que todo lo que están haciendo las empresas, son una mierda, que todo, cuando tú podrías llenar tu vida, de llenar tu hobby, de tantas cosas positivas, ¿cuántos de ustedes, de muchos de los juegos que yo he presentado, más allá de que sean mis videos, yo hablo de mí, por mí, para que no digan que estoy metiendo a otros, a otros youtubers, otra cosa, no, pero, ¿cuántos de los videos de juegos, que yo he mostrado, ustedes se han visto, para ver, oye, que se viene, oye, mira, que interesante, por ejemplo, el video de microids, tiene como 320 visitas, ok, pero, el video donde, opinión de Cyberpunk, tiene muchas más visitas, porque es lo que está de moda, pero también hay videos un poquitito, más polémicos, como el que yo hice, acerca de donde, el tóxico te manipula, que tiene, creo que más de mil visitas, entonces, a lo que voy es, ¿dónde estás cultivando, un poco, ese amor, por los videojuegos, dónde estás viendo, lo que viene, dónde estás, ese es el tipo de información, con la que, al menos yo me nutro, me gusta, ok, yo, poquísimo, muy raro, me pongo a ver, noticias, donde, el único tema, o canales, donde el único tema, es siempre decirte, por qué algo está mal, porque yo no soy estúpido, no necesito que tú me lo estés diciendo, ok, hay muchas cosas, que a lo mejor, yo, se me pasan por alto, ok, una noticia, que no me puede pasar por alto, mira que, está, este juego va a salir, una fecha de salida, cosas interesantes, esas son las cosas, de las que yo me quiero nutrir, aprender, por eso me gusta ver Digital Foundry, porque aprendo, por eso, les intento explicar, sobre Checkerboarding, les intento explicar otras cosas, no porque, sino para, porque creo que, eso es lo que, nos nutre a todos, sobre esta pasión, mientras mejor la entendamos, mejor sepamos cómo funciona, creo que mejor sabremos, apreciar este tipo de cosas, pero insisto, si tú consideras, que mi canal es uno de esos, que no te aporta, nada positivo en tu vida, pues está bien, tienes todo el derecho del mundo, a dejar de verlo, pero, entonces, empieza a llenar tu vida, de cosas, que demuestren amor, por esto, que tanto nos gusta, y no tanto odio, tanta negatividad, así que, bueno, yo con esto cierro, creo que me he extendido bastante, son 26, 27 minutos, creo que lo vamos a dejar por aquí, creo que el mensaje está bien claro, y como siempre, nos vemos en un próximo video, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!